Y nuevamente con ustedes, Rumpabana, la herencia. Sufro por un amor por acero, aunque esté lejos de mi lado, yo no me podré olvidar. Ay, Sampita linda, no me hagas sufrir, ay, Sampita linda, no me hagas llorar. Y tener que esperar, y tener que lamentar mi tormento, y tener que esperar, y tener que lamentar mi tormento. Solo que me muera, no me dé casar, solo que me muera, no me dé casar. Con esa huambrita linda, que me ha hecho desesperar, con esa huambrita linda, que me ha hecho desesperar. Y ahora, a torear se ha dicho, a cerrúchale, desembainale, y recompónchale. Por vos, huambrita, por vos, violita, me estoy jugando la vida. Toreando con mi ponchito, hincado sobre la arena, y el pantalón descocido. Correteando por los corrales, enlazando a la vaca gorda, y arriendo con mi caballo, adornado de mil colores. El pueblo grita, el pueblo alienta, y la banda con sus canciones, nos alegra los corazones. El traguito que nos calienta, los toreros por fin se animan. Meñando las callambas, y también los chivalcanes. Correteando por los corrales, enlazando a la vaca gorda, y arriendo con mi caballo, adornado de mil colores. El pueblo grita, el pueblo alienta, y la banda con sus canciones, nos alegra los corazones. El traguito que nos calienta, los toreros por fin se animan. Y nuevamente, con ustedes, Rumpabana, la herencia. ¡Rijón! Sufro por un amor por acero, sufro por un amor por acero. Aunque esté lejos de mi lado, yo no me podré olvidar. ¡Moviendo la cinturita!